Si eres tatuador y tienes dolor en esta parte de la mano después de tu cita probablemente no estás estirando ni calentando antes de empezar tu sesión comienza calentando un poco las manos, tus dedos para posteriormente estirar un poco parece exagerado pero estos movimientos te ayudan bastante a estar activo con la mano se puede decir que tengas la mano calentita para comenzar tu sesión de 3 o 4 horas, 5 horas entonces estos ejercicios te pueden ayudar bastante antes de empezar y al terminar una vez un tatuador me dijo si quieres vivir de esto cuida mucho tus ojos, tu espalda y tus manos y es verdad muchas de las veces tenemos mala postura, no calentamos bien las manos y andamos ahí pues con dolor y no nos cuidamos vaya entonces hay que echarle ganas aquí le hago un poco a la payasada pero realmente sirven, ayudan bastante, te digo antes y después la idea es estar un poco activos, mueve tus codos, tus hombros, tu cuello, estira un poco y en caso que sientas alguna fatiga date breaks amigo, date breaks y estira un poco no te vayas a ver al celular porque la idea es que también descansen tus ojos entonces trata de darte estos masajes, estos masajes ayudan sobre todo en esta zona que es el famoso túnel carpeano date un masajito, date ahí un poquito de terapia tu solo, aprenderte unos masajitos para que estés bien el día con día, aquí me estoy despidiendo de alguien este, pero si inténtalo te pueden ayudar voy a subir otro vídeo en el que explico otro factor por el cual te puede dar este dolor y ánimo raza